¡Gracias! 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 ¿Qué haces ahora? Yo antes de irme para comida para una estuada Era el agua y una estuada Era el agua y puso en la estuada ¿Esto a Hirs? ¿Pud? ¿Den puedo? ¿Estu de la estuada? ¿Estás? ¿Como un agua que estaba en la estuada Era un agua que lo hacía ¿Por qué debes de comerse? ¡Puey en la estuada! Era de la estuada en la estuada Era el agua que estaba en la estuada Era un agua que estaba en la estuada Entonces aquí estamos. Durante la bota de la cúpera, había una feta de la cúpera, había una zona en el club de la cúpera, varios temas en la cúpera. No sé si escuchaste o no escuchaste a ti, yo tenía un golpe de fútbol. He visto la AEC en el acrílico, he visto el estigmático en el platán, ¿Qué es lo que hicieron? ¡Esta es un gran 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 6 x2 6 x2 Están de aquí a su cayos de la futbolika Están de aqui Centro de Están de aquí Están de aquí Están de aquí Están con la motona Están de aquí ¿Quién es el partido del partido? Por favor, ya que me la dices. Sabemos que es para el partido de la, ¿Quién es el partido? De hecho, el partido que se borra el partido de la línea de la gira… Sabemos que es la mitad. El partido de la esa misma, hay que ser más económica. Por ejemplo, cuando se ombra siempre hay más económica. Sin embargo, el partido global, hay que ser más económica. ¿Y eso? Sí, el partido del partido. ¡Eso! Entonces, el trabajo es solo para crear algunas platonas en la cadena de sa marmita. De suavemente el materno se se llevó el carter. Y, además, los trabajadores se prepararon a la quête de su familia. ¡Esta es la gente! Totalmente será laοitura de la plaza. ¡Sus pavos! ¿Los vemos eso? Yo, eres un título en arte? ¿Los usamos WIB TV? ¿Este es un título? R.gr Yaris Baza Albares 4-3-3 Siguen los caros Palapella el presidente El hombre que la madre ha hecho carlos y ven a la huyippo, para la huyippo, traté de unirse a mesurrenos. Lo había comprado en la huyippo. Si lo había dicho, lo dijo algo. Lo dijo algo. Lo dijo algo. Lo dijo. Lo dijo algo. Lo dijo que lo dijo que lo dijo. No, 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 no. Todos los que hicieron una cifra, están cambiando nada de un año con el que están haciendo el gran grano. ¿Puedo estar en un gran grano? ¡Escan que no se est敢en, no es acá subrayedas. Entonces este es en marcha como los palo oxídeos, no es para los he y kladderas. ¿Escan que las salas? ¿Lan en marcha en marcha? ¡No se la pasando la campana! ¡Lan en marcha! Ahora se muy caros en marcha, luego se despegue al saltado. No, 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 no. OUTE MACHES NAKANU FILANTHROPIES, DEN KANU. NAKITI POPUISAS, EĂDEN KANU. Oπότε, TZAMBA KON MALATOZ ME PERE, KOSTA MU, ENAH MACHES, AHUTO, LEON U DITELO. SE AGAPÁO, GIANNI MU, SE KTIMOU. APLALA TO LEON U DEMOSIA, FILANTHROPIES, DEN KANU. APEUTEIAS, STO N PATHONTA. AHMA EMEI, PARI, KÁPIOX, PATHON, KIA, AHMA EGO, KANNA RODAKINO PARA PANNO, SE DOSO. Que no lo haga, te rica, carguero. Guido, quido, piido, provoca el bambillo. Quido, no se te compara el caruero. A ver si tiene que pueda, creo que lo mejor me lo creo. ¿Quién su pelear? ¿Ah! ¿Para? Quido, señor. Lo hará. ¿Para? ¿Ay, me lo hará! Entonces, ahora, las vueltas, por las mares, Quanto que no se me crees, las ponte. Quanto, ¿no? ¿Por qué te aclaro? ¿Por qué? Me lo aprovechame. ¿Vo? ¡No. Gracias! ¿Nos la paredes? ¿Tan, como le arraje? ¿Vo? ¡OA! ¡No! Si nos ponen tonto, ya no! E out de abajo arrested por zera y el otro Y todas esas historias están peaces de eso ¡Gracias! Gan en díos que hacen otros Diante miren esta que me dice la filanthropia ¡Pue hicimos? ¡Pue hicimos? ¡Ey! ¡Pue hicimos que los dejo a través de ir a través de la cepa! ¡Play a terrorism! ¡Pase con los dejo! ¡Eres en el 75.00, no te has perdido el gol! ¡Tie hiciste ahora! Tu giras en 4-4-2, mi trabajo, luisa el Barça E может ser el Machado y fue el que hace 3 años y la cima de 3, el Lambas y te hiciste el botón, y si lo hiciste el borde que en el tiempo cifra знabas de lo que está haciendo el botón? ¿Eso es para cortar, y si te lo hiciste, si el que hiciste el botón es que hacía el botón? Yo digo que este botón era el botón y si demás porque hoy termina, porque el botón se está encerrado. No puedo, si? No puedo, no puedo abrir una opción, si le pido, no puedo abrirse la primera noche por la primera hora de esta semana que terminó el arries. con un problema biológico con un problema que si hubiera más 10 minutos se lo hiciera en el match así como era lo otro lo otro es que no puedes acceder en el corner y tienes en la gran área todos los jugadores y tienes el tzanakaki en el carúmbalo tienes 2 jugadores para la antecedencia al menos los 2 los más grígores al menos los 2 la parte de la parte la parte de la parte y si no es un jugador este es un jugador el jugador tiene que hacer y desde entonces ya te bajes todos los jugadores y te van a hacer 5 con 2 y chanen 5 con 3 para brindar no 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 que usted tiene muy buena dinámica bien con el desafío de lo que tiene para hacer para hacer el PC y si no no se es entonces para hacer para hacer para hacer estábamos çok墙ado en el escenario 줄eca la forma de que el estilo del poder a la gente puede que te quede porque hay mucho más que el estilo de los héroes y tú que podrás aprender y te que vas a estar más seguro así debería ser la filosofía INAR PONTO Y POMENTIO VALMAR INAR PONTO NAR PONTO NAR PONTO DIGETY UNAR PONTO ¿Tienes un gran partido? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto en Polo? Sí, he visto en el segundo año. ¿Qué he visto? En el segundo año. Tienes un gran partido que nunca se puede ver a un gran partido, como esperaban. Cuando no pierdes una compañía con 10 jugadores y no se puede ver. Yo no he visto que ha tenido que ver con 10 jugadores. No se puede ver con 10 jugadores. No se puede ver con el pañal. Entonces, si me dice que la compañía es para ir a la suerte de suerte. hay muchos equipos para el nivel insupecho Porque hay muchos equipos en el mismo nivel Bien van a saber que la equipada es pequeña No se es una equipa Y el equipo de la que se padezca El equipo de la equipa No es un equipo de la equipa adas por ejemplo Y que hay una equipa Y que se sigue en la equipa Sí, 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 sí. Σήμερα μετά από αυτό πρέπει να έχασε πάλι, να τον διώξουνε να πούμε, να πάρουν ένα προπονητή φυσιολογικό, normal. Μπάς και σώσουν την κατηγορία. Αυτός είναι για δέσιμο, είναι για το φρενοκομείο. Δεν τρέχει, δηλαδή λογικά δεν στέκει. Όχι, όχι, δεν είναι για επιτεχνική πρόαιδεση. Δηλαδή μας κάνουν test ποιος θα δώσουν το όπλο. Εντάξει, είμαστε τέσσερα άτομα και σε έναν δεν θα δώσουν το όπλο. El Depende, el Depende, el Depende, el Depende dase el Depende, sobre todo el Depende de su 48 horas. El Depende de su 50 horas. ¿Cuál es el Depende de su 500 horas? ¿Cuántos dase en el Depende de este año? ¿Cuál es su 50 horas en el Depende de su 45 horas? ¿Cuál es el Depende de su 50 horas? Sé que había sido en el Depende de este año. Es un trio de depende de Angélica en Europa. En Europa en Europa, en Europa tiene mejoras y por la parte de la Panaethanianica. El Real es un grupo de verdaderos en el mundo. El Real es 162.5. ¿Para el Barca? Sí. Sí. El Real es 162.5 en el Real. El Real es un grupo que se acuerda la Pachnidia y las redes de la Pachnidia. En este video de la ciudad de Argentina, ¿Dicabas de los operadores? Vieron 60-40. ¿Qué esperabas de venir? Eso es lo que vio. Eso es lo que vio. Eso es lo que vio. Ese es lo que vio. Ese es lo que nos falta un estadístico, es que no sabemos lo que los operadores de operadores. Esto es lo que hubo. ¿Cabamos una investigación. ¿Cabamos una investigación. ¿Cabamos una investigación. ¿Cabamos una investigación. V Ese es lo que vale cinco. En el partido 50% el AL. Viene 69% el informes como el áterstin happens ll. Usted es. Sus 120, las personas que pusieron muy largas. Alina. Están todo, eran esos mil pasos debutantes. Viene más allá. Pero tercero, se quedarse bluff. Experem su porte ocupada. pero esa es la forma de solitario es lo que dice este es fácil para hacer una bola de solitario el Paus va a gustar me ama 4-2-3-1 no, pero sin los segundo con los Galanobos con los soldados el Pegaseta de Gari hizo para gol en centro Vrusquio como que fue muy buena le López El López es un error. En el segundo gol de Bacaceta. El Lázaro era... Echase 2 tetas. Pero ¿qué he visto? Que el Lázaro, debes de secundar. Ese a la primera vez, a los 15 metros, a los 2 metros piso, travesse unos 15 metros, unos 12 metros, unos 18 metros, unos 10 metros. Ese es muy bueno. El Lázaro se secundar el Lázaro. Ese a favor de secundar la casa, y a la casa, Y a la la zonent. se le. Y a la lacara. El Pauk. El Pauk. A la la dunja... Es muy bueno. Y a la cindro. El Lázaro era un tiledo. Y a la shop on film. Lo O Goofy. ¿Puedo ver el tiempo que este lado? ¡Muy bien! Los 2, si chas, están saliendo bien, lo que hicieron y lo que hicieron, 6 años, 10 años, se quiera con él, en el, jugar al, jugando a 1 mazzi alejando al, en un 2, tracamp desde el año, lo que metan el papay. ¡Nos vemos por el año! ¡No lo robó! Pues, ¿Para que tomaron las estadísticas? ¿Por qué se van aED a ser el nudo donde haces la ''Upan'' Ejeos, voy a dar anyway de verdad. Encuent la ponte del Pro pledge, elegumento en meribel... Hu hiciste enTP el ejercicio. Sí lubi anche, per gentile. Mirián, me pequeña, mi murmura el Giorginio. No me délano apacar tu, no me cokabas de esa esencia de este sin Ángeles por la que se c Sale un lui Y original y floríginal No sé si qué apaises por la venta Quiero presidente, no queremos ver la campana Quiero presidente, queremos ver los quinze Khmer Quiero dicerques, cuatro hectares y el azul Quiero estarse en grinta después de este Procteo Gracias por ver el doctor Y si no, 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 no. 2³ st падado por la vía de la vía para ser una fuente de la tarifera de la alleenิghe dum! ¿Debería que con booste la salina? ¿Debería que ayer la cінcilla comenzó a ganar la granada de alguno que pueda pagar por el gol por el salón? ¿Debería que ese salino de la salina? ¿Qué es lo que dice el futuro? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué le dice el para del futuro? Si el futuro 0.4% de la vida, lo que va a ser unido y escojo y es un pedagrafe de la vida, y es un pedagrafe de la vida. ¿Qué le dice el futuro? Sí, pero hoy me preguntaba que yo me preguntaba que estaba en mi caso. El futuro me preguntaba y me preguntaba que lo he preguntaba que, quizás, Y los que perfecto es otra vez, lo vath en 2004, el Koneos de la Esta Eta. Solo que el Koneos se reta elуз, lo adámane el Banca Sétas, el Baleas... Ya. Ya, ya. Estamos en el tema, právula. Ya. Ahora el Xis, esta, debería de hacer una larga de 2004 y, ya ha, ya, 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 ya ya... Muy Visual. ¡Liwork! Si osopalíes, que pueden ser esa fuerza para evitar que el mundo quede, o simplemente no se refiere a los grupos, para que se nos salen las dos opciones que hubieras. 3 Echis hiperoplea, echis ta acra, echis una chara Y peces tu 81, el match es 0-0 Peces tu moumín Y vazes tu capnid Y peces tu capnid Y diamantopulo Duny Encaxs? Né Y hay una platela Y con un cofti De marcari ganas Y da tu pliurano En tu 88, vazes tu pavlidi, vazes tu pio aργo pasas Tien cae tu pio aragitin ombada Y áma eche kena dekala Tha hana Tha hana Tha hana Tha hana Edo Léme SOS Edo leme SOS Edo leme SOS Ebame, kira karepidio, orma na paris tu pabasakou Orma na paris tu pabasakou Thelo tu pabasakou O paasas Di tu taaleporete ton paasas tus megalos tus chouos O paasas y no tzioules tu ary O sakhof tu ary Pártte to hampari O e, kira a E, kira a ¿Qué es lo que pasa? Douni, Platella, Milunovic, y aca que el Neto no me sé por qué sabe el bala, ¿qué es lo que pasa es extremo ahora? Cuando tengo a todos los páginas con esta biología en la extrema, ¿qué trabajo tiene el pasa aquí? ¿Pero y solo para que no se paquen? Tiene que tener una historia de esta historia. ¿De acuerdo con estas cosas? Sí, claro. El otro le dice que no se nos trae el balútero, pero se nos trae el balútero y el balútero. Y es lo que dice el balútero. Sí, es lo que dice el balútero 501. Yo quiero que se me quiera que se me quiera que los jugadores no pueden Sería un mensaje que quizás era un mensaje por el informe En caso de que alguien le va a pasar a su parte Y no puede No puede que se me quiera que los jugadores no pueden Como si se me quiera que alguien le va a poner a su parte ¿Caabas? Sí, vamos a ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. . 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 es muy grande el Olipiak y el otro no es tan importante pero no es tan fácil para poder adicinar el Olipiak no es tan fácil o no es tan fácil no es fácil para adicinar para adicinar como se dice el Olipiak ¡BRAAVU! porque es tan fácil es 3 millones de pesos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 I don't remember the next thing. No, no. I know the next thing! Yes, no. No, no. No, no. How do you know who everything else is? No. No. Oh, no. Yes, 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 Yes. Yes, Yes. Uy Schovac, sí. O Sýmose. Sí. O Brastinol, de Thoma Mnitrópoolo, el que sepaste en el economía de la economía de PAHÉ, de PAHÉ entonces, no Superliga. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cáteces vos, a ver, a ver qué pasa? Cáceces vos tú, a ver qué pasa? Cuando se pones con un check-up y le pones, que no me hablaba, cuando me dijeron, me dijeron eso para el pueblo. Entonces, me dijeron eso para eso. Sí, eso es todo, y yo y yo y los que meخos. Pero yo estoy hablando de que me dióxen y de qué forma. Esto es lo que hay que decir. Al es que cuando se hicieron la violencia de 4 mundo, como le digo yo, a, en el ámbito de 10 años, no he escuchado nada. Todo el mundo es socrático ¡suscríbete! ¿por qué hizo eso? ¿por qué hizo eso? Para que le pusiera el señor Olimpiador en su realiza porque ya cuando estaba Se un especialista y agórable de las misiones de los servicios no podía decir una vez a mí me escuchaba la verdad escucharon cosas para la primera vez ¿qué le hicieron? en el medio de los margaron de los margaron el agarro, el agarro de los margaron todo esto se agarrabe y la margaron la margaron para la margaron para el margaron para que la margaron para el margaron en el margaron en la margaron y la margaron Aplausos ыл, no, 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 no. El jugador, si te parece, no te pones de esa el gol de Tociciano Ecuador, no, no tiene… ¿Qué te gusta, no tiene. Eras el jugador, me diz, no, no tiene. ¿Tiene que dar un gran trabajo? ¿E�洞 de esta la mujer? No te agujas, me agujas, no te lo agujas. Ya, te agujas… ¿Qué te acuerdas tu pones, tu papás, Hoy hablamos sobre el COMIC, con la pólisidad de Olimpíaco y contesta que tu lees con el matrimonio de BN, si te lo puso el Equisito, y lees que lees por qué se puso el coca, ¿entendrán? ¿Ambra? Día veces lo puso y le puso. ¿Quieres que se responde? ¿Quieres que te puso? ¿Quieres que te puso el LIB? Porque yo me he aprendido a la púlisidad de Olimpíaco. y había sido el género el género y el género y el género y lo escurrían y este es el género no puede ser el género y el género el género y la género y el género y se los agujere y se lo escurrían y el género y el género ¡¿Cuál era el escándalo de la gente del juego? Voy a hacer un gran guión con un segundo aterrón. ¡¿Cuál era el escándalo de la gente en Parí? ¡¿Claro que había estado en la escándalo?! ¡Claro era el escándalo! ¡¿Claro era el escándalo de la gente! ¡Cuándo a nuestro tema! El 2012 o el 2017 o el 2012, ¡¿Claro que se lo hizo entonces! ¡¿No le dijes de la edición! ¡¿Por qué era el padre de la escuela? ¡¿Por qué era el segundo escándalo? ¡¿Era el segundo escándalo! ¡¿Cuándo a su olimpiano! ¡¿Cuándo? 2x12 el día tras diciembre 2x12 el día malo estaba en la idioma Tengo lo más sabato porque fue sediyorum ta gritada fue desde hermanos averaging un hijo el hombre fue el que miraste Su Thodoro, andevledy su Thodoro... ¿Qué truco es que? ¿I te escuchas para la primera vez? He usado un amigo en match, los que hicieron el jugador de Tocantino... ¿Qué? ¿Qué? Sí. Vole el jugador de Tocantino que el jugador de Tocantino de Guavro que escribí para el jugador de Tocantino de Tocantino de Tocantino... ¿Qué es tu jugador de Tocantino? ¿Qué te puso? ¿Tocantino a los jugadores de Guavro? No, no. 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 No, no.